ok esta es mi 104 5 gracias al que esté escuchando luis ni corporan entrevista picante ya yo publiqué la foto denle para allá pueden entrar l ui n n y corporan instagram bienvenido el gracias por traerme aquí tenía pal por frenar aquí porque vi aquí voy aquí aquí vamos a sacar vinieron gente contra tuya aquí exacto entonces la ratica del fecha y un sinnúmero de palomitos habla palomita de maíz de uno entonces no veo que tú me dices nada pues ven a defender lo que está pasando por no más son los enemigos de uno que había que dejar que la vaina se prenda para que cuando tú vengas a la entrevista te interesa ahora todos los tigres van a decir nada pues luis ni hay que ver hay problemas qué es lo que está pasando esto es un personaje o realmente tú eres así bueno tú sabes que bueno todos tigres me conocen a mí del movimiento y yo saben que lo que conmigo que yo soy un tipo que me gusta reírme pila mucho grande mucho chiste mucha vaina por si me salga con una panchada rara que está que no está de acuerdo con lo que yo creo tú sabes que hay bobo por ejemplo he visto en varias entrevistas temas controversiales tuyos que han salido primero vamos a refrescarle una memoria porque hay mucha gente y muchos chamaquitos del movimiento ahora que no conocen por ejemplo al napo no saben quiénes son nada porque tiempo tú tienes en el force y en esto metido en el negocio de la música o pero tú sabes que yo estoy aquí desde que esto comenzó desde que comenzó este yo he sido los pioneros de esto yo he sido los primeros cinco que comenzamos y nos pegamos en esto tú puedes saber si yo tengo tiempo que hace más de 10 años que tú estás pero mucho pero 10 años tengo yo apagado 10 años tengo yo apagado después de una pegada si realmente entiende que lo que entonces ya tú puedes saber si yo tengo tiempo en esto por ejemplo nuevos chamaquitos que van subiendo en el género y que cuando tuve que te frontean hay una falta de respeto o como tú lo ves son unos frescos porque una frescura dice que usted quiere venir a forzar con los diques que diques que fulano no es de nada bien su sobrita el fecho que le se pegó porque secreto lo ayudó y le dio la mano no no aunque el tiempo se pegó fue atento el talento de uno atento a la vaina atento a que uno siempre está forzando porque si tú te das cuenta yo todo el tiempo ha sido un movimiento paralelo tú entiendes que lo que desde aquellos tiempos la música mon del gran de aquellos tiempos era yo que la sacaba tú entiendes que lo que es o sea que ustedes eso es ese frequeo de esos muchachos nuevos ustedes le quilla de verdad o es vaina vaina para sonido no me lleno de odio en verdad porque tú sabes que uno no necesita dique fanfare para sonar yo ando yo ando con con el alcalde de ahí a ahí que yo no necesito coger ninguno eso para igual yo en la boca mía para yo para yo tener sonido tú entiendes el alcalde me tiene pegado a mí el alcalde me tienen pegado con otro tema que tenemos por ahí tú entiendes que lo que voy por mí voy por ti sí entonces tú sabes que uno necesita hay que dar fanfare gente lo que pasa es que uno se llena de odio cuando uno ve una gente hablando tollo por ejemplo para el que no sabe quién es el alcalde que la mayoría gente sabe es roche red el patrón tú estás reguindado de roche que cualquiera que tenga una vida con roche con napo bueno no te voy a decir en indago yo lo que soy leal y soy fiel y y no me doblo tú entiendes que lo que yo no sé como estos tigres como kiko estos tigres que le prendieron como kiko que le prendieron una velita una vaina y se volvieron locos y se fueron por ahí a hacer disparate con el alfa se tollo con el alfa tú entiendes ya que cuando se oye trucho o dime si el disco nuevo que le hizo con el alfa se oye trucho entonces de quién es la bendita pámpara o sea que lo de kiko y el alfa un nuevo día de tru y son dos palomas no sé cómo salió ese huevo por ahí yo tengo que condenar porque tú estás tirando unos rafagazos no porque tú sabes que yo no me limito a decirle lo que tengo que decir a cada cual porque aquí ahora hay en el movimiento hay par de que son intocables que nadie puede hablar de ellos vamos a hablar por kiko sacarle pie a roche claro que fue un error y fue un error de parte de vista de negocio de parte de vista humano de parte de vista de panas de todas formas porque para él hacer coro al alfa él no tiene que vivir a hacer la roche vamos a suponer para yo hacer coro con a los fuckers yo no tengo que tener amigo tuyo no lógicamente a menos que tú y a los fuckers son una vaina tú entiendes que lo que ya tú vamos como la como somos yo y roche que ya tú sabes que nosotros somos una vaina parte de la música nosotros somos hermanos que lo que dicen de él mal sabiendo yo que mentir y sabiendo que no es así me voy llena de odio porque tú está viendo que a usted lo que se le quiere de una mano y tú estás saliendo por ahí a hablar un saco de disparate por ejemplo kiko está realmente tú crees que ya el roche no buscaría kiko para nada para nada como ustedes son panas yo sé que roche te comenta automáticamente kiko cruza el barco y se monta con el alfa el jefe roche le saca de verdad o pero ven acá mi hermano claro porque usted no solamente está traición usted se está yendo con traición usted se está yendo por la puerta chiquita no sé si tú me entiendes porque mira qué es lo que mira para acá roche y van acá mi hermano mira tú no sabes que me llamó fulano quiero ser una vaina conmigo que dime a ver qué es lo que al final si no chile dio la mano porque quería que él se pegue porque quería hacerle el favor se a él no te va a limitar tú entiendes y ya y tú eres un traicionero por eso por decirle por tu comentario fue fue falta de comunicación fue falta no fue falta de valor porque esos tígeres son cobarde entonces el cobarde tiende a traicionar por eso que tú a coro mejor con un ladrón y no con un cobarde porque es que el cobarde traiciona porque al tener miedo todavía no quiere traiciona cuando la entiende entonces no puede no puede usted de que venir a querer hacer una vaina de que de que atento a usted y que por lo que el otro piensa por lo que el otro va a pensar no comuníquele al otro sepa lo que el otro piensa porque él se lo diga no porque usted diga mierda segurito lo iba así esto y esto y esto pero que no pero dímelo tú somos dos hombres que eso es lo que hay falta aquí de hombre loco es lo que hay son tro de mujercita en el movimiento en el movimiento saco de mujeres que tú lo oye hablando saquete disparate por la red y cuando venga uno de ahí tú lo que se ponen de todo color menos del de ellos no es por ejemplo en el caso de ustedes que están ahora mismo tú roche y tienen un sonido bien feo en la calle el alfa quizás no dice yo pude grabar con ellos y al ese fronteo cerrarse algunas puertas de él o de gente que está mirando el negocio de afuera boricua y hoy es lo que pasa mi pana hoy es lo que pasa cuando yo vea una ayuda de corazón si yo te digo una vaina así tuve estos tígeres siendo un trozo de concursos sabiendo tú lo que hay atrás de todo eso entonces yo 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 no puedo respetarte a ti cuando yo estoy viendo que tú no estás haciendo una cosa de corazón que tú estás haciendo una cosa por arreglindarte pero el alfa dice él grabó con kiko de corazón de corazón porque kiko estaba pegado y por qué no grabó con él por favor yo creo que el alfa busca uno que no te pegado y que no haga una burla como hizo con los pepes no hay tuviste el vídeo de los pepes y que en silla de ruedas y que tú no te prestas no yo no mi pana es un barón el alfa te llama hoy atención napo 5 donde echa él yo hago vídeo y hago todo cuál es tu respuesta bueno yo te voy a decir a ti mi respuesta a eso va a ser la misma que yo tomé cuando él subió que quería que le gustaría salir en remy de mangala sabe que él tiene una vaina y puso remy de mangala ahí pero yo no hice como kiko que se volvió lo que fue de una vez hago lo golo yo no pues tiene yo fui y le dije roche mira lo que subió el alfa yo me dijo está tranquilo yo no estoy tranquilo y ya mi pana porque que yo soy de un solo bando yo no puedo estar con dios y con el diablo y frío con todo el mundo porque tú dices que la canción de él y de y de kiko es un nuevo porque eso de eso no vende aquí no no ahora no tal vez pueda en otro tiempo pero ahora ahora mismo lo que lo sabe el movimiento paralelo lo que nosotros estamos haciendo el underground el que si tiene que ya lo tiene que grabar donde leo rd y porque ya lo dembow y la música no es como en antes que él venía y decía tres veces la misma vaina y y ya ahora tú tienes que venir con un código que está en la calle tú tienes que porque si tú te das cuenta ahora mismo en la calle se habla como nosotros decimos la pampara voy por ti esos son los códigos ahora tú entiendes que lo que porque ya la música no es que usted va a venir con una vaina y van van a una mezclita que siga heavy ya estamos pegados no el alfa creía que él firmando aquí como porque ellos digan pampara en un disco ya dije que el disco iba a ser el final a mí me curan esos discos que tú lo ves en youtube con millones de views en youtube pero tú no lo oye en la calle que le falta el alfa que tienen ustedes en su movimiento paralelo o no al alfa al movimiento que no es paralelo porque hay varios artistas exacto le falta bajar para el barrio le falta a ellos que le han dado banda que yo no no le pueden ni topar a ellos no le pueden ni topar entonces cuando tú no tienes contacto con lo que es el barrio que tuve porque no sé si tú te das cuenta nosotros los urbanos somos que estamos encargados de decir lo que está pasando donde ningún político ni nadie entra y no lo dicen entonces por eso es que no quieren callar la boca quieren que encabiemos la letra quiere que digamos lo que a ellos les dé la gana y conmigo no va a pasar eso porque yo voy a decir lo que me dé mi gana hasta que me mate si quieren matarme pero yo no pero yo voy a seguir diciendo lo que yo pienso y que lo que tuve en el barrio la menorcita preñada el juidero la vaina tú entiendes que lo que porque con los todos unidos cuando tú cuando tú tú has viajado verdad pero cuando tú estás ya que te presentan imágenes de aquí tú dices wow pero eso no es mi país es tan lindo porque te ponen las mejores vainitas entonces quiénes son los que estamos encargados de que no no está así de que tú no hacía que hay una para que una para prendía palomísima no está llevando el diablo esto mira esto lo que hay esto es todo esto somos nosotros que tú hacía antes de esta pegada de ahora ahora me claro de todos trabajando trabajando no dije trabajando empleado porque tú sabes que soy un tigre soy pintar yo se hace de todo se dibujar de todo yo me dio a esto le pego un chin y yo para buscarme mi cuarto con lo que sea menos robar porque no puede despertar el viejo hombre tú entiendes que lo que tú llegaste en algún momento de tu vida hace par de desarreglos en verdad tú sabes que la juventud entiende trae consigo muchos errores metida de paz pero gracias a dios estamos aquí estamos bien que tú sientes y te lo voy a hacer a todo el que ha tenido una baja cuando viene bulín le pregunté eso cuando vino el mayor jalando aire en mi casa mierda se pegó fulanito llegó el momento del napo que tú sientes cuando dan las 2 3 4 de la mañana que tú estás en tu cama que te pases con el cuco yo mismo te voy a decir la verdad yo pensaba que ya si yo estaba quitado porque todo el mundo la mayoría de gente yo me le tiraba una ayuda una vaina ahora tú eres guapo yo yo no te rebotaron apoyate yo soy ahora yo le tiré a todo el mundo mira yo hablé hasta con un psicólogo me topé con cholo chao una vez le hablé de remy de mangala me topé con chado bloque me dijo que sí de todo y al final con todito loco yo no tengo para de hablar porque yo no tengo vaca sagrada entonces químico fue me iba de una mano me dio una mano el químico que yo no soy un vaina yo soy un barón loco químico me quería dar la mano sinceramente tú entiendes de verdad quería ayudarme pero tenía atrás a jepel porque me lleno de odio con químico porque yo le di la mano a químico cuando yo estaba pegado en el mejor momento fui el primero que confió en él se lo puse en la mano a monquibla o sea químico que químico bien el entorno el entorno de él fue que hizo que él como que ese chico parar y que no me tira mano entonces me llené de odio porque usted tiene que ser un barón usted me puede dar un consejo pero al final yo soy quien toma la última decisión en mi vida no usted usted entiende yo acepto un consejo y puedo modificar lo que yo tengo en la cabeza pero no que yo voy a hacer lo que tú quieras tú entiendes que lo que entonces él se frenó yo me iba yo me hacerle su yuca que dios en el cielo tú entiendes que lo que todo veo que ya yo voy casi para dos años ahí tengo los discos bueno tengo la vaina buena tengo que moverme durísimo cuando me muevo durísimo todavía para caigo en la mano de rochi oye lo que hago voy le llevo a rochi allá al estudio de ellos a su casa rochi matando si se lo llevo allá acordamos una vaina y de todo ser un trozo de vaina y a mí me dejan afuera y rochi mismo me dijo a mi loco esa gente no están en ayudarte y yo lo que sí que cuando tú dices a gente quiénes son eso lo que tú trataste de que la vaina se uniera yo oye ahora loco yo llevé a rochi allá a la casa tú no oye que le dicen el tema no porque me presentó y te huele a la demás y por eso te dije que lo hubiera ahora que en el tema tú entiendes que lo que entonces la conversación era rochi químico vamos a hacer esto y nunca hubo un napo un napo esto pero esto se dice no porque podemos una vaina para que prendamos todo tú entiendes porque químico estaba estaba batido tú entiendes rochi iba a dar su respeto a él también tranquilo y a darle banda porque desde el principio lo que rochi ha querido que yo me pegue todo el tiempo por eso él se fue a una guerra con mandrake sin necesidad que le sumaba mandrake a él no mandrake en algún tema me mencionó a mí de eso yo no figuraba nada pero cuando estaban lambiendo para que yo le lleve a rochi allá a ir a napo no pues llamada y llamada y llamada entonces loco la gente tiene que ser varón la gente tiene que ser leal entonces tú tienes quieren ver no carnapo esto carnapo lo otro yo lo que soy una gente que al blanco le digo blanco y al negro le digo negro qué pasaría mañana si entre tú y rochi hay una diferencia y pasa y rochi dice que tú te le dirás bueno yo te web te voy a decir algo y el mundo da mucha vuelta da mucha vuelta pero mi mente mi mente yo tengo así el alcalde puede hacer lo que él quiera él le pasó pasó si pasó y él montó lo que tú no me va a ver a mí montando del alcalde nunca o sea no es que no porque es que lo que pasa lo que tú sabes lo que es ahora mismo así que yo siempre tengo diez quince mil pesos en los bolsillos que yo no lo tenía es que mi casa se está comiendo a raíz de la pegada que mi casa se está comiendo bacano que voy a comprar al menos de dos meses que ya mi mamá si necesito una vaina yo puedo resolverle cuando antes de la mano cuando antes de la tengo talento pero estoy abatido pero estoy abatido y nadie quiere darte la mano entonces eso es lo que pasa mi pana al cuarto en el mundo para hacerme que yo traje una rocha y dije que llame el alfa que llame fulano no hay hablando de de químico que en una entrevista él dijo que había una cierta ayuda hacia ti eso fue verdad químico me ponía mis tenis y su ropita pero nunca me dio una vaina nueva vaina que él se ponía y me lo rebotaba pero yo estoy en olla lo cojo tú entiendes que lo que eso no importa mi 500 mi 1000 mi 2000 también pero que en realidad yo no andaba atrás de eso yo andaba atrás de música porque tú no le dijiste químico y cuantas veces pues no te estoy oyendo que lo último que me hizo el químico fue que tengo un disco con él que se llama alto ahí que está en youtube lo pueden buscar en youtube un disco durísimo un rap picantísimo que hice con él y loco ese tipo me me regalaron el vídeo una gente hm hm por vida de roco si no hm hm por vida de roco de roco hdm me dijeron que iba a hacer vídeo gratis todo y me dice químico que sí que el miércoles que ya yo había ido tres veces atrás de él y cuando voy al miércoles salgo a buscarlo por todos lados no los hay yo por ningún lado esa gente gastando su gasolina y de todo para ayudarme a mí y no apareció por ningún lado tú entiendes pero que son vainas que van llenando de odio a uno porque dime que no y ya porque hay los varones los varones son una pajarería eso y ahora yo me salí mucho para que no se me salgan palas en casa en la mix está napo al que acaba de sintonizar buenas tardes entrevista picante el que llegó tarde y no escuchado completo estará en youtube en mi canal esta noche napo el sonido de kiko el crazy cuánto tú crees que le queda siendo tú real y viendo el momento y como él y tú que lo conoces como él trabaja porque mucha gente ha dicho aunque eso de equipo momentáneo yo que sé de kiko luigny y sé lo que cogió la lucha que cogió para llegar ahí creo que es un momento que lo aprovechar muy bien qué opina el napo bueno yo te voy a decir a ti sigue poniendo ese tipo de huevo porque él sabe lo que a él se le pegó y con quién se le pegó y está adivinando entiende que lo que eso es como que romeo venga y tenga una bachata a lo estilo y seguro entiende que lo que es un bajo porque tú te estás saliendo oye yo siempre he dicho lo que va bien no lo cambien déjalo así mientras siga yendo bien déjalo así entiende por qué es un cambio de la cero a la luna ustedes están abiertamente dividido con el alfa o sea no hay forma de que se colabore por ahora y se haga el alcalde diga lo que es bobo si el mayor le tira a ustedes que él y rochi son amigos ha montado su par de pilita el mayor pero si el alcalde que sabe en verdad porque tú sabes que el que se calentó con el alcalde está caliente con un automático de una vez porque pero pero se trabajaría algo con el mayor ejemplo él te llama a ti solo olvídate de rochi porque ellos hicieron su colaboración si tú bregarías con el mayor no pero primero se le pregunta al alcalde si él está frío porque recuérdate que cuando yo grababa tú me estás dando un código raro que se le pregunta algo se le quiere preguntar no porque que oye que lo que pasa es que yo no hago nada si consultarlo con él a veces yo he ido mira el tema del cuco para que tú veas el tema del cuco el tema del cuco si yo vengo y se lo presento le digo mire alcalde mira la vaina el remix con quién el vino no cuando hicimos el tema del cuco alcalde mira el tema el lunes ha sido más el tema hay que hacerle esto hay que cuadrarlo aquí hay que hacerle esto papá papá y mira el tema de un éxito sí tú entiendes que lo que sea tú le pides un consejo y opinión exacto yo para todo lo que voy a hacer yo le pido un consejo y opinión aparte de que nosotros hacen cosas personales que estoy medio tú entiendes digo está manito me está pasando porque tú sabes que nosotros somos amigos parte de todo tú entiendes entonces sería muy chicle que pase un huevo por falta de una pequeña comunicación porque tú sabes como el alcalde que hoy tú estás heavy con él y tú vienes y haces una panchada y ya mañana te monta tu pila durísimo y hay un poco tú sabes como es que más de una vez feo hasta con lo que menos tú pienses bien él y te quemas porque tú sabes que lo que artistas que por ahora tú no quieres al lado tuyo ni cerca a ninguno de esos no 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 a ninguno mira por a mí no me interesa grabar ni con el alfa ni con kiko ninguna de esa gente a crazy design aquí lo va a decir tú en tu vaina tiene hay un vaina con crazy no tiene banda crisis no pues es que yo le montaba su pila y vaina porque estamos en palomarilla pero ya él tiene banda porque se puso los pantalones de verdad usted entiende que lo que se puso los pantalones ahora los muñecos ok los muñecos me están copiando el flow ahora están cogiendo valor todo el mundo y y diciendo lo que tienen que decir no se están quedando callados porque napo no porque le montó su código al alfa su pila los artistas de aquí le tiene miedo al alfa pero ven acá la mayoría porque creen que él va a ser algo por ellos mi pana y el alfa no va a cenar por nadie el alfa lo que quiere está subido en el caballo subido en el caballo todo el tiempo entonces mientras sigan dándole los temas sigan dándole su pegada él va a hacer lo que él quiera después tengo una entrevista yo yo soy el jefe mira como él se acredita dice que a kiko ese freco acreditándose a kiko ese freco la pegada de kiko de rochi la mía de rochi rochi fue que no pegó el fotel sacó la cabeza rochi mandra que sacó la cabeza rochi rochi tiene menos tiempo que él en el movimiento y ha hecho más por pila ha pegado talento nuevo oye bien ha pegado talento nuevo a ha pegado al talento de la vieja escuela artista que estaban en que estaban abatidos si tú entiendes entonces que lo que tú quieres que haga pero el alfa ha pegado un yomel subió un yomel yomel tenía su sonido ok yo te voy a hacer la pregunta es que el alfa cuando tiene un sonidito que él penetra mi pana mientras tú tengas el anonimato él no entra tú no entiendes oye que mientras tú tengas el anonimato él no entra vamos a suponer porque él nunca había él nunca había visto esa chispa él nunca había visto y de que ahora sí que si lo toco llueve dinero porque no lo tocaste antes alfa yo hay pila de gente por ahí que necesitan meter mano que no tienen sonido ayude de eso aunque primero tiene que ayudar a si usted tiene que pegarse usted para pegar gente como usted dijo aquella vez que no creo que poniendo su huevo está a pegar nadie ya vamos a dejar ese chismoteo vamos a otra cosa ese vídeo donde tú tenía ese machete eso fue real eso fue montado si tú supieras mi pana que yo tuve un conflicto por eso quiero aclararlo aquí y darte a ti la oportunidad de que eso porque mucha gente me ha tirado por instagram digan pregúntale al napo ahora mismo lo puede ver en el público eso fue cuadrado detrás o realmente tú andabas así napo mira te voy a explicar la gente tiene la oportunidad de yo quiero yo quiero yo quiero una porque tú sabes que si quiero aclarar algo ustedes saben que hay un personaje exacto usted entiende que así como tienen personajes estos muchachos raymond y miguel que el cabo azulado que el día es un personaje tú entiendes si tengo mi forma que todo el mundo está claro que yo no me entiendes no yo no me dejo meter presión de nadie de nadie absolutamente de nadie el personaje nació ese día porque eso está guardado eso nosotros yo venía yo venía caminando y íbamos no sé qué qué era lo que íbamos a hacer y estábamos jodiendo un machete y estamos curando y yo vengo y se lo quito al tipo y me lo engancho y estamos curándonos y tú sabes porque ya uno no anda en esos teques en verdad entonces ahí mismo viene este tipo y pasa esa vaina y hasta yo por dentro de mí dije mierda para que tú veas cómo es cuando uno se va a encharcar mira cómo este tigre viene a forzar conmigo y mira cómo yo tengo este machete enganchado te lo voy a pegar me está saltando con una pampala rara donde el diablo lo conectamos porque ya tú estás tú estás entrando a mi barrio lo que estoy viendo porque tú sabes que hay pilas de gente freca entonces pero la gente tiene que entender que son eso es un personaje un problema ni con fanáticos ni nada eso es vaina de altitaje a los altitos no le dices lo le dice su pil y su vaina tú sabes lo intocable y uno lo toca y vaina pero es un personaje como cuando salió esos personajes de los dueños del circo que a los que nadie quería saber de ellos porque vivió montando pilas de todo el mundo tú entiendes que son un personaje tú entiendes que lo que los fanáticos tienen que estar claro también que son personajes porque muchos fanáticos hay fanáticos que a ti te montan tus pilas y te ponen rápido me montan mis pilas pero yo le doy banda tú entiendes por mi mismo barrio aquí con diablo algunos tigres porque tú sabes que a los tigres no se les salva a nadie a los tigres no se les salva a nadie a mi pana porque ellos le montan sus pilas tú entiendes y no es que uno va a andar y que matándose con todo el mundo tú entiendes uno lo que no coge presión siempre ando con los muchachos míos tú entiendes para evitar problemas evita problemas tú entiendes que lo que por los fanáticos no lo que le des saquete de banda ok tengo aquí entonces vamos a ver varias las preguntas que te han hecho en el instagram que veo la gente llena contigo oye pero llena pila yo de un saco de haters ok porque no le gusta que le hablen del alfa ni de esa gente mira dice alguien aquí nada porque deje de caerle atrás y que se ponga para lo de él y su diligencia a ese fanático que tú le respondes no que estamos en la diligencia y estamos trabajando y no nos podemos detener porque si el y rochi saben que no pueden confiar en gente andan con una manada y esa manada sabe dónde está clavado y todo bueno te voy a explicar algo luimi todo el que tuve alrededor de nosotros todo el que tuve alrededor de nosotros no es de la cofradía de cuando ya nosotros estamos rezagados tú entiendes que lo que es cuando ya nosotros bueno vamos a llamar ahora que anda con ustedes no es del movimiento urbano si no no porque nosotros andamos con nosotros andamos con una otra gente con otro tigre con lo de nosotros con lo de nosotros pero que llega un momento tú entiendes que ya cuando nosotros vamos a estar tranquilo así ya es un círculo demasiado estrecho ahí vamos a suponer donde rochi está ahora mismo así puedo y yo puedo y otra gente ah ok usted tiene su círculo cerrado claro loco claro porque tú sabes que hay cosas que es tú entiendes que es lo que se podría dar una colaboración con el fecho rd pregunta alguien tiene aquí bueno loco por ahora mismo por la falta de respeto del uso sobre mi persona él está caliente con rochi si yo tenía un ser tan caliente porque también los fechos está caliente está caliente también está caliente porque si usted no respeta los rangos usted tiene que estar caliente oye lo que ese bárbaro dice que él quiere tirarse con rochi y después diga una colaboración y esa muñequitada eso vale eso vale 10 mil dólares el fiturín vale vale el fiturín vale cinco y la tiradera de tres temas vale 10 mil dólares si no tú lo puedes llamar y preguntar sí pues tiene que lo que entonces es que no es así es una la forma de llegar a los tigres es que tú no puedes llegar a mí de que tirándome tiene que dámela gulano usted está todo me gustaría hacer una vaina con usted esto que me puse de arrogante y de hubo bueno yo tengo un motivo y una razón pero así de que porque yo soy el fecho la temía 809 566 1045 aquí está el napo buenas tardes hello pero adelante quién me habla el negro negro adelante nada po dígame a ver mi hermano todo bien mi hermanito le digo la vuelta hijo te voy a dar un consejo que quizás no soy la mejor persona para decirte todos los consejos son buenos mi pana el tigre real real se mantiene bajo perfil no de enseñarte lo que tú tienes viejo ponte para lo tuyo que tú tienes potencial y mete mano bueno vamos a darle un aplauso gracias mi hermanito te juro y te juro que voy a a coger parte de lo que dijiste pero es verdad que a ti se te puede aconsejar pero tú no te quillaste es que no porque los fanáticos locos son los que saben en verdad uno no sabe de nada no se debe a ellos mi hermano buenas el buey en la casta dim a buey activo el buey oyendo al napo ahí en realidad algo que el napo dijo es una realidad el que los artistas que le venden sueños a los nuevos talentos uff pero tienen un abuso con los concursos mi hermano están abusando en verdad con el género y tú lo sabes que lo estoy diciendo no es por decirlo le venden un sueño de que si si vamos a grabar contigo y le hacen coger pilas de trote como el napo cogió con químicos para que esté claro mi hermano para que esté claro hay mucha gente que no lo sabe me entiendes porque quizás no están en el barrio metidos como él no porque ellos nada más saben lo que ellos ven lo que le dicen gracias ellos nada más saben lo que ellos ven y lo que le dicen así otra vaina loco esa vaina de los concursos loco para mí es una falta de respeto y me pueden comer pero es una oportunidad no oye que es lo que pasa mi pana cuando se hace de corazón si pero no me digas a mi que ya tu tienes esa encendedora que es la que va a ganar el concurso y tu vas a poner loco un millón de chamaquitos loco que quieren que ese es su sueño que ese es su sueño sea altita y ellos ven como una oportunidad que tu le vas a dar y tu pones esos chamaquitos ajal gente que etiquétale a fulano y que el diablo sabiendo tu que no loco que ya tu sabes que eso loco es un abuso mi madre es una falta de respeto di que por sonido por live por view por dos pesos háganlo de verdad de corazón háganlo de verdad de corazón por favor hagan un concurso de corazón de verdad que el que tenga más vaina ese es no una vaina di que ya tu sabes que este es el que va a ganar y ya tu tienes todos tus muñecos armados y todas tus vainas voy a hacer un en vivo ahorita muy muy cruel ahorita voy a hacer un en vivo para que me coman que mi hermano Bob Pedro tiene muchas declaraciones que da y me pidió mi medio ya él sabe que los en vivo míos se vuelven viral desde que uno lo hace entonces ahorita voy a hacerte una vaina muy picante hello me llamó mucho la atención dale eh ñapa orden y mande comandante es cierto lo que usted dice pero yo no sé que lo que pasa con esos artistas ya que tienen el género y que están en la cima que no quieren ayudar a los nuevos talentos son y en verdad en verdad Rochi como quien dice salió ayer si han ayudado pilas pilas y chamaquitos que van subiendo porque yo no sé que es lo que pasa en verdad como que a ellos se le va a ir un pedazo con eso como que uff ya dije que se va a caer el talento porque hay un nuevo talento tú entiendes Luis tú entiendes no sé si tú no ves algo y aquí quiero decir públicamente parece que es un secreto a voces porque los tigres están llamando no loco es que yo te estoy diciendo algo que todo el mundo sabe pero nadie se atreve a contar y por eso yo soy el peor pero yo creo que ustedes sepan que yo soy el malo de la película nosotros somos los villanos de esta telenovela que llegan para que los connos digan lo que ustedes quieran y de todo hola 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 que bolón pérez de este lado dale bolón dale oye na po démela a los hermanitos la verdad era la luz de la guardada dámela y Rochi usted lo ha tratado bien trátelo como su santa madre si o no oye por qué porque el que se vira siempre tiene su manga abajo para su traición ve hermano lo que digo yo de este lado ¿te entiendes? hello buenas 809-566-1045 quedan dos llamadas nadie te ha quemado por el teléfono no loco porque que al final loco la gente sabe que es una realidad lo que yo estoy diciendo tú sabes cuáles son los que queman a uno un trozo de instagram fantasma que ellos hacen un trozo de vaina para montar porque tú sabes que yo le puse los intocables a esos artistas a esos artistas que que ni los medios ni nadie se atreve ni que a quemarlo yo a veces no usted lo quema si usted lo quema hello hello buenas dale el capo tiene razón en varias cosas pero el tiene que saber que los rangos se respetan claro el tiene que hacer su diligencia también para que llegue a ese nivel y pueda ayudar a los nuevos talentos gracias te voy a explicar te voy a explicar algo porque lo mío es con pruebas yo no soy rico yo no soy millonario yo estoy en joseu yo estoy en joseu donde en una pasolita por ahí para que tú veas lo que es la vaina didi glow tú sabes cuál es didi glow claro claro didi glow ha hecho un par de coros conmigo él está en mi en vivo y solamente de corazón wey didi glow esto hoy poniéndole tiro una vainita ahí anda didi glow prendidísimo ya también par de diquitos que tenemos yo no tengo cuarto para invertirle ni nada él tiene su compañía y de todo pero yo no tampoco soy el que está más pegado pero mira mi pequeño grano de arena él puede salir a hacer su diligencia qué pasaría con Napo si tú siendo sincero a través de tu pegada consigue par de pesos y tú tú ayudaría a muchachos claro loco mi sueño es tener una casa de izquierda mi pana porque yo yo de hoy una gente yo loco tú crees que es mentira que son más duros los que andan raneando por ahí que no lo conoce nadie que lo que estamos aquí hay demasiado talento loco ya hay unos chamacos mira como yo me engranojo yo soy un tipo demasiado real mi pana loco mire ahí afuera que está tu talento mi pana ahí ahí afuera en todos los ámbitos tú entiendes entonces ya yo tengo una pegada a Audi que yo no puedo agarrarle un menorcito de ese y ponerle un contrato que me dio un 30% y bañarlo y ponerle a tirar para el dedito y hacer una vaina con él y pegarlo y ya y ese está pegado que de ese ya van a depender cuánta gente su familia van a vivir que te cuesta esa maldita vaina tu no gusto nada última llamada hello buena adelante nada po oye ese es el guagua número uno ordena y mande comandante oye no te le vives que ese chamaque usted duro nunca fiel papá si usted se ha dado que hay pilares de gente tú sabes que están tranquillados porque él tiene el movimiento prendido prendido feo pero lo que Kiko hizo no se le hace a nadie a nadie y usted buscándose su cuarto a verarse así no tiene que estar peor de ahí de como el bajo así mismo es malito gracias cerramos con esta entrevista tú diciendo lo que tú quieras hagan la vaina de corazón déjenme en banda amigo ustedes saben que yo soy loco y vine de paso no me interesa llegar al nivel que este el alfa vine a buscar un par de pesos para hacerle una casa a mi mamá tú sabes que yo no trae mucha vaina déjenme hacer mi trabajo amigo déjenme en banda y dejen de estar haciendo esos concursos palomo con el ganador con el ganador predeterminado que eso me tiene quillado también y nada y para adelante luchen por sus sueños y como dice Monqui Blas si ustedes creen que ustedes saben más que los profesores no vayan a la escuela que el cloro no blanquea más de ahí cuando sale lo tuyo con vos peró se hizo un tema con vos peró mi hermanito se me estaba olvidando tengo un tema con vos peró y mi hermano Didi Glow que es un dembow no puedo decir ni siquiera el nombre del tema porque estos tigres están volátil con la robadera a que hora el live para que la gente se conecte contigo el live después que terminemos de hacer la entrevista que tengo una entrevista a las 3 y algo por ahí como en eso de las 4 o 5 de la tarde estamos haciendo el live cualquier vaina se pueden comunicar con María al 829 772 9151 María Taquillaga no la llamen tanto ay ya tu sabes tiene dos tiene dos tiene dos bolas de candela en la mano a Richie de un lado y a mi de otro cuidado